Yo me fui a la casa de mis papás como a las 8, 7 y media, 8 de la noche. De ahí, no sé, vine como a las 10 de la noche, 10 y media vine acá. Qué sé yo, apareció como a las 11. Ya está ya, fue la primera, la segunda, la tercera, fue la cuarta ya. ¿Entiendes? La cuarta vez que te golpea, ¿eh? Cuarta vez, sí. ¿Vos ya lo habías denunciado a él? Ya le hice una denuncia yo en la comisaría, en la 12, hace 5, 6 meses y ya. ¿Y al momento de agredirte, él te reclama algo? Él me reclama que vuelva con él, si yo no quiero, ¿cuál es? ¿Por eso te golpea, porque no retoma la relación? Sí, exacto, exacto. Él es adicto, es de todo, la comisaría de la 12 la conoce. Vino acá primero, me habló bien, normal, qué sé yo. Después no sé cuándo me nombró, que yo lo denuncié, que yo esto, que yo aquello. Que mi familia, él me va a buscar, lo bardean, que este, que el otro, y viene y se desquita conmigo. ¿Qué me tiene que buscar si yo ya no quiero más nada con él, eh? Él no entiende. Me amenazó de muerte, me quiso matar si no llegaba. Y a mí me dijo, el oficial me dijo, me giraba al ojo así y me decía, no le diga, no, 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 vos me vas a denunciar. Me dice, no, yo no te voy a denunciar, le dije yo. Y dijo, el oficial, vamos, terminamos bien, no pasa nada, hacemos una disposición. ¿Usted qué quiere? Yo no, que no me moleste más y va a seguir igual, eh? Si va a venir todo siempre así, un ratito bien y después se le cruzan todos los cables y no venga más. Si delante de mi hija me dijo que la calle, que la calle era mi hija, sino que le iba a matar ella primero, me iba a cortar el cogote a mí, le iba a cortar el cogote a mi hija, con el hacha, ¿cómo es? ¿Eh? ¿Tu hija es en común con él? No, no es con él, no, no lo es con él. Mi hija ni la quería venir, ni lo quiere ver. No, no le maté a mamá, dijo, cuando él dijo, te voy a matar a vos, te voy a matar a vos, después tu hija te va a cortar el cogote, te va a prender fuego, todo, me dijo. Y yo estoy necesitando seguridad, que lo alejen de mí. Ya está, ya, suficiente con esto, me va a matar ya. Anoche no me mató porque llegaron los oficiales, así que no, ya está, ya, ya no me moleste más ni su familia, ni, no quiero nada, entiende, ni él ni nada, yo no le pido nada a mí, que no me moleste, que siga su vida, entiende, yo tengo una hija por criar.